en cátedra médica y ustedes tienen la licencia para llamar para preguntar en relación al tema del día de hoy también los comentarios que hemos hecho ustedes tienen la oportunidad de expresar también su opinión a través del 8 0 9 6 8 2 9 8 50 8 0 9 6 8 2 9 8 50 la línea internacional 8 3 3 3 80 0 0 62 hoy estaremos conversando con la doctora Mayra Fortuna la doctora Mayra Fortuna sobre los errores innatos del metabolismo y entre ellas las enfermedades raras buenos días doctora Mayra Fortuna buenos días gracias por la invitación en realidad estamos agradecidos porque este tipo de enfermedades tenemos que promoverla tanto a nivel de los médicos como también de la población que sepan que existen una enfermedades que son mínimas minoritarias y por la razón muchos médicos no saben reconocerlo porque no se hace diagnóstico una enfermedad que tú no la conoces claro claro entonces las enfermedades raras son enfermedades minoritarias poco comunes se encuentran se define como aquella que aparece en uno por cada dos mil recién nacido vivo otro definen cinco en diez mil de la población y dentro de este grupo de enfermedades raras en realidad existe más de siete mil enfermedades raras existe un grupo hay un grupo que le llaman el error innato del metabolismo que los errores innatos del metabolismo del metabolismo sí o errores congénitos del metabolismo y si es innato y congénitos porque ya yo traigo la condición cuando naco hereditario viene ya con sí ya viene con tu defecto en el momento del nacimiento está presente ya sí ya está codificado por ejemplo en enfermedades raras muchas de ellas son hereditarias otras no pero en los errores innato del metabolismo son hereditarios ejemplos de esas enfermedades raras doctora mayra fortuna bueno tenemos muchísimos ejemplos y aquí tenemos muchísimos casos vamos a ver pero yo antes de darte el ejemplo quiero como que dar una reseña para que la gente le entienda bien adelante adelante esto era el metabolismo tiene que ver con los nutrientes sea la proteína carbohidratos azúcares o la grasa entonces cuando un individuo ingiere a través de los alimentos estos nutrientes para ser absorbido primero tiene que pasar por el tubo digestivo que existe una serie de enzimas que la degrada a sustancias más pequeñas moléculas cuando se absorben estas moléculas es decir la proteína se convierte en aminoácidos los azúcares complejos se convierten en fructosa glucosa galactosa y los la grasa en aminoácidos en sustancias más pequeñas ácidos grasos en ácidos grasos las proteínas en aminoácidos los carbohidratos ese pan que usted se come se convierte en azúcar y el caso de la mantequilla por ejemplo de los aceites se van a convertir en ácidos grasos no entonces ya eso no termina ahí para que el organismo lo pueda utilizar para su crecimiento y desarrollo y adquirir energía necesitan una serie de enzimas proteínas enzimas que la van degradando o sea que sigue una justa metabólica a nivel de las células todavía cuando son absorbidos en el intestino delgado entonces todavía ahí hay más o sea se esas sustancias se ponen todavía más pequeñas a través de las enzimas se van degradando para utilización de la energía que la energía toda utilizada para la actividad del corazón para los ejercicios que hacemos todos los procesos bioquímicos y otras para formar compuestos entonces qué pasa con estos aerolíneos de metabolismo que cuando existe un defecto en un gen el gen tiene que ver con la herencia que está en los cromosomas si hay un defecto de ese gen que no produce esa enzima que pasa con esa molécula que se está procesando se detiene entonces se acumula y afecta el organismo se entiende claro estas enfermedades generalmente son autosómicas recesivas qué significa eso de enfermedad autosómicas recesivas sí la mayoría qué es eso que ambos padres aunque son sanos tienen que tener ese defecto porque para manifestarse la enfermedad tienen que heredarlo de ambos padres ok eso significa autosómicos recesivos o sea que los dos padres de ese que tiene esa condición tengan ese gen de efectos aunque no padecen la enfermedad sí porque para padecerla tienen realidad que unirse de tanto el papá como el mamá los dos efectos ok exactamente entonces por cada embarazo un paciente que tengan ese tipo de afección hay un 25% que puede ya manifestar la enfermedad y un 50% que son portadores y otro que que no se manifiestan 50 y 50 que lo tienen al menos que se consiga otro que tenga ese mismo defecto entonces que se manifiesta ok y hay un 25% que no lo heredan que no tienen la enfermedad entonces por ejemplo sí por ejemplo yo tengo tanta no se preocupa no, 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 tranquila la fenil aquí en el en Baní hay una enfermedad que los niños orinan en oscuro ajá ¿cómo se llama eso? eso se conoce ahora mismo la cartonuria cartonuria cuando una persona orina oscuro orina eso se le llama eso se le llama al cartonuria por eso es por el problema de un aminoácido y fue la primer el primer error in nato metabolismo que se detectó y no se le dio importancia porque no se veía que tenían ningún cuadro clínico claro el cuadro clínico lo presenta ya cuando están en la tercera edad o la cuarta edad o sea que yo nazco Mayra yo nazco con la situación con el error digamos con el defecto y puedo hacer digamos vida normal 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 totalmente como desarrollo y se va acumulando el problema y el niño orina la mamá se da cuenta y dice pero este niño cuando orina al poco tiempo el orina es oscura entonces pasan de médico en médico nefrólogo en nefrólogo y sin saber que es lo que tiene porque le hacen examen de orina le hacen cultivo le hacen de todo y no encuentran nada y resulta que es un error in nato metabolismo pero hay que tener cuidado porque a nivel de adulto ya le produce daño al corazón daño en los huesos valvulares sordera de todo inclusive unas coloraciones a nivel de las orejas y de la piel oscura ese fue el primer error in nato metabolismo que no era considerado patológico luego en 1934 ya se diagnostica el patológico error in nato metabolismo que era la fenilcetonuria la fenilcetonuria ¿en qué consiste la fenilcetonuria? esa fenilcetonuria es un trastorno un error in nato metabolismo donde un aminoácido llamada fenilalanina no tiene la enzima por ese error in nato para seguirla degradando entonces ¿qué pasa con con ese producto? al no seguir degradando ¿qué pasa? se van por vías metabólicas diferentes lo que no es tratando de eliminarla de resolver ese problema y lo que no hace es daño importante ni veces va entonces son niños con retraso intelectual importante antes se hablaba de retraso mental ya se dice retraso intelectual y se hablaba de cretinismo de condiciones como cretinismo cretinismo es por hipotiroidismo pero se puede decir cretino porque tiene una lesión de la deficiencia cognitiva y del desarrollo exacto y esta enfermedad se presenta uno por 14 mil recién nacidos lo que pasa que aquí no sé aquí hemos detectado pocos casos pero es que no nos hemos tocado y además que si tuviéramos el tamizaje neonatal tamizaje neonatal ¿qué es eso? ¿por qué es importante hacer esto doctora? eso cuando nace el niño ¿qué se hace? sí eso lo hacen inclusive en todos los países de desarrollo y muchos países en vez de desarrollo lo están haciendo ¿en qué consiste el tamizaje neonatal? que de hecho Mayra doctora Mayra Fortuna quien hoy nos habla de los errores innatos del metabolismo existe una un interés de introducirse una proyecto de ley para llevar a cabo el tamizaje como de forma obligatoria en la República Dominicana ¿en qué consiste el tamizaje y qué beneficio aporta? para detectar tiempo esas enfermedades que todavía son no están sido diagnosticadas así preasintomáticas y tú poder tomar las medidas adecuadas entonces son cinco gotitas que se ponen en un papel de filtro y se analiza eso no se hace aquí se hace fuera del país aunque desde 2011 existen laboratorios privados que lo hacen pero no está al alcance de todo el mundo gracias a Dios en el 2022 el año pasado en octubre fue ya aprobada por el Senado o sea que hay una legislación en curso si existe la generación vamos a ver en qué vamos a parar me parece que todavía no ha terminado creo que los senadores tenían que ir a la Cámara a la Cámara de Diputados todavía pero aporta aporta una información valiosísima puesto que enfermedades que todavía no conocemos ahí podemos entonces ver su situación y entonces tomar medidas mira estos niños cuando nosotros no buscan yo trabajo en el hospital Rodríguez Cabra actualmente jubilada pero estoy dando todavía asistencia junto con el doctor Díaz Rancaño en el departamento clínica diagnóstica es unidad de estudios especiales entonces cuando los médicos tienen un paciente X que no le encuentra la razón de ser que no le encuentra el origen de esa enfermedad y han buscado entonces nos buscan a nosotros llamen a los médicos llamen a los médicos entonces doctora Mayra Fortuna usted estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ¿cierto? sí es pediatra soy pediatra me especialicé allá en los tiempos buenos de Venezuela de Venezuela sí antes de la República Bolivariana exacto donde Bolivia estaba uno por cuatro ¿eh? donde Bolivia estaba uno por cuatro uno por cuatro y había de todo había de todo esa era la época de Carlos Andrés Pérez sí, Carlos Andrés Pérez ese era el presidente entonces usted fue a estudiar pediatría pediatría a Venezuela y además de pediatra entonces también hizo sus especialidades tiene entrenamientos adicionales bueno he hecho muchísimo he hecho diploma de nutrición he hecho diploma de investigación he estado en investigaciones también Mayra esa clínica esa clínica era la que llevaba el doctor Teófilo Gotiel en su momento doctor Hugo Mendoza Hugo Mendoza es el pionero de los errores innatos y metabolistas el pionero hace van a ser 50 años de que inició con ese departamento donde él trajo su experiencia y hasta la fecha en un examen de orina él podía detectar que todavía se hacía hasta hace poco metabolitos anómalos de la orina de la orina y uno podía decir bueno esto puede tener tal problema por este metabolito se dice que la orina que un examen de orina es la biopsia más barata y más accesible pero hay que estudiarla hay que investigar porque ese es un aspecto que mira los grandes desarrollos que se hacen día a día en la ciencia es en la célula que el enfoque el mundo el mundo más importante el universo más importante que tiene el ser humano es la célula el conocer las propiedades por ejemplo de ese tejido como la orina tiene una información valiosa entonces adelante si entonces doctora usted decía que hay aproximadamente unas 7000 enfermedades raras entonces usted con su experiencia en este hospital infantil ¿cuáles son las enfermedades raras más comunes que llegan a ese hospital por las cuales a usted la llaman venga doctora a ver qué es lo que está pasando con este paciente nosotros tenemos ahora enfocado en el herorio de natocogenito y matrimonio que son ya antes se describaban 800 ahora 1000 hemos visto otras enfermedades raras como una fibrodisplasia osificante progresiva ¿y eso? fibrodisplasia osificante progresiva ¿qué es eso? ¿qué significa eso? que los músculos se convierten en un hueso nosotros tenemos un caso de ese allá en el hospital en el hospital lamentablemente ¿verdad? porque aquí no hay muchas cosas que hacer y todavía no hay tratamiento y así es un sinnúmero de pero enfocado enfocado de los errores de natometabolismo tenemos bastante tenemos lo que se llama bueno casuísticamente porque no hay una casuística a nivel de salud pública ustedes lo saben es a nivel del hospital tenemos galactosemia ¿qué es la galactosemia? ¿qué es eso? mira es un error en natometabolismo por trastorno en el catabolismo de la degradación de la galactosa que galactosa es un azúcar simple que junto con la glucosa es que forma disacarolactosa que se encuentra en la leche en la leche entonces cuando el niño nace debe aclarar que estos niños con errores en natometabolismo son niños que lucen bien y nacen bien y tú lo ves perfecto ¿y a qué edad les empiezan a nadar? ¿el defecto no se ve? no, no se ve un niño normal perfecto muy bien y la mamá sí entonces horas días semanas meses o años después es que se van a manifestar generalmente en la etapa de recién nacido y la tanta que tú lo ves que son niños que nacen bien y a las pocas horas comienzan a tener rechazo a los alimentos a no a tener cierto tipo de movimientos anormales tipo convulsiones o a bajar el azúcar constantemente y ahí puede haber un error en natometabolismo pero se van a la causa más frecuente por eso es que muchos niños de anóstico le ponen que se murió por sex se murió por sex pero le pusieron todo el tratamiento le hicieron todos los cultivos le hicieron y no aparecionaban nunca hubo respuesta entonces al final tú piensas y en lo último que se piensa es posiblemente lo último que se piensa si le hicieran un tamaño natal apareciera en enfermedad y uno sabe lo que va a hacer ¿y cuán amplio es el tamizaje doctora? o sea ¿cuán amplio es el abanico que tú puedes determinar en esas esas gotitas de sangre? un sinnúmero de enfermedades más de 40 al principio uno comienza en estos países con dos o tres enfermedades porque son bastante costosas por el tema de costo de costo por eso le llaman enfermedades huérfanas con pocas investigaciones enfermedades de huérfanas no tienen padre ni madre pocas inversiones inclusive a nivel comercial no deja mucho porque son muy costosos muy costosos y además países con rentas con rentas muy bajas como el nuestro renta media renta baja vamos a ver qué piensa la gente qué pregunta la gente en cátedra médica a través del 809-682-9850 ustedes pueden hacer sus preguntas sus comentarios 809-682-9850 se cayó la llamada vamos a ver bueno doctora entonces errores innatos del metabolismo regularmente presentan los niños las manifestaciones que pueden hablar de que algo está pasando en su organismo qué tiempo luego del nacimiento sí como había dicho anteriormente puede ser horas o días después de que se presenta inclusive son niños que las manifestaciones no son claras uno puede decir tiene un errore antimetabolismo en el caso no hay un dato para tú decir como se dice que es una condición que una persona puede estar haciendo fiebre y tú crees que es un proceso infeccioso y puede ser la manera en que empieza a manifestarse un error del metabolismo baja del azúcar por ejemplo tú pensarías que es un problema de diabetes y puede ser entonces una vía donde los metabolitos están tomando o sea que no hay un dato específico no hay un dato específico entonces se puede confundir con cualquier enfermedad por ejemplo los pacientes y es más fácil de tratar de la galactosemia que tenemos nosotros tenemos ya más de 14 son niños que llegan con trastorno de disfunción hepática es decir alteraciones hepáticas importantes se cree que virales ¿verdad? con crecimiento del hígado incluso el hígado le crece se ponen amarillos todas las enzimas están alteradas los riñones comienzan también a afectarse a fallar se buscan todas las maneras de pensar de que la causa más frecuente no se encuentra entonces nos llaman a nosotros esos herederos en antemortalismo también pueden causar sexo porque son propensos a enfermarse y a que alguna bacteria también lo tomen entonces o sea que posiblemente la casuística es baja también porque muchos de esos niños hacen complicaciones hacen sexo y no se llega a hacer el diagnóstico y entonces se le diagnostica de muerte como sexo pero a lo mejor ¿qué manejo se le ofrece? por ejemplo la galactosemia es la frecuencia de uno en 25 mil uno en 25 mil uno en 25 mil pero hay muchísimo hay muchísimo lo que pasa cuando nacen exacto esa es la frecuencia y que te trae te trae catarata daño hepático daño a nivel del sistema nervioso central y se te mueren esos pacientes si tú no los diagnosticas temprano ¿cómo se establece ese diagnóstico? ¿qué tipo de pruebas realizar doctora? el camino natal sería lo primero porque uno ve te lo detecta y ya tú sabes que no puede darle ningún tipo de leche inclusive la latancia materna ahí totalmente en ese caso doctora Mayra Fortuna en este caso por ejemplo siendo una enfermedad relativamente dentro de esas que son raras uno en 25 mil ¿cuánto? somos 11 millones de dominicanos 11 millones y se están produciendo alrededor de 250 a 300 mil nacimientos al año entonces vamos a ver más o menos cuánto estaríamos o sea tú tendrías más o menos si somos 12 millones de dominicanos divididos entre 25 mil esa sería la tú estarías hablando de unos 400 casos más o menos en una población como esa y con un gasto público tremendo porque eso te va y te lo ven diferentes especialidades y nunca se sabe con lo que tienen al final si tú lo descubres exacto es importante decir que hay muchas algunas de las enfermedades tienen olores particulares entonces olor a ratón olor a olores a jarabe de azúcar de jarabe de arce lo llaman de jarabe de arce olor a repollo es decir que se pueden caracterizar pero uno tiene que tener mucho cuidado con eso porque por ejemplo yo tuve una experiencia que nunca dejo de contar cuando estaba el doctor Mendoza vivo nos enviaron un paciente para descartar un error en el metabolismo porque la niña tiene un olor horrible parece un olor horrible a ratón pero una niña que lucía bien entonces cuando comenzamos a examinar a la niña la mamá dice que tiene que bañarla varias veces al día porque el olor está en la piel en el pelo en toda la parte del cuerpo ¿qué edad tenía esa niña? esa niña tenía como 7 años 7 años cuando comenzamos a hacer el examen físico encuentro porque uno sabe que registra todo claro el examen físico como debe de ser uno busca todos los orificios todos los agujeros encuentro que hay un tapón en el fondo pero aquí hay una situación a nivel de la nariz ok pero no tiene ninguna manifestación de que la niña se quejaba ni que tenía rinorrea ni nada de eso entonces cuando tenía un cuerpo extraño en la nariz un cuerpo extraño cuando la llevé al otorrino que no la saca al otro día me estaba diciendo de todo porque duraron casi una semana sin dar consulta el tiempo que tenía ese cuerpo extraño ahí produjo un malestar un olor horrible entonces a veces yo me preguntaba pero ven acá y ese olor que le salía por todos los lados para que ella se manipuló en un momento dado y se lo ponía en el cuerpo y no era ningún erróinato metabolista era simplemente que no la habían examinado correctamente a veces no llevan pacientes que se consideran que tienen un erróinato metabolista de la galactosa y no es y lo que tiene una lejera proteína entonces nosotros tenemos para decirte todo eso que uno tiene muchísimos años de experiencia trabajando con este tipo de enfermedades he querido en un momento dado yo fui coordinadora de pediatría ya en el Roberto coordinadora de pediatría y quise por lo menos que las autoridades académicas le pusieran atención a estas enfermedades raras porque los médicos deben tener conocimiento y que debe estar dentro del programa no se ha hecho todavía en el programa regular de pediatría no, no lo hay académica no, no existe ni se da clases sobre el olor en el atometabolismo muy poco entonces nosotros allá tú vas al hospital Robert y Cabral también al hospital de Santiago si hay personas que se encargan y conocen y hacen que los residentes en realidad los conozcan pero ese ya por mutuo propio de uno estimularlo uno darle charla a respeto nosotros en el 2014 2013 tuvimos la oportunidad porque en el gobierno del presidente Danilo Medina la ex primera dama estuvo algún interés en que se hiciera algo con relación a este tema y como estaba trabajando con el tema de los niños y el tema de los estos centros que le llaman los CAI etc y recuerdo que ella se acercó al entonces ministro de salud intentando que se hiciera algo con relación a este tema y yo tuve la oportunidad de visitar Costa Rica junto con mi amiga y hermana la doctora Sheila Pérez que estudiamos junto medicina y estuvimos conociendo la experiencia que ella tenía Costa Rica con el tema del tamizaje neonatal entonces es un intento en ese momento y se comenzaron a diseñar algunas estrategias para crear un laboratorio etc luego nosotros salimos del ministerio en el 2014 y no no hemos sabido más qué ha pasado con eso bueno el edificio donde estaba ubicado eso ya no está funcionando el edificio si lo están construyendo no sé si en realidad se lo van a dejar para los horóricos y nato metabolismo no sé en qué va a quedar eso porque he oído como otras informaciones pero habría que asegurarse pero lamentablemente que eso se detenga cuando el proyecto ya si lo prueben si me imagino que entonces en el congreso está cursando un proyecto hay un proyecto de ley que está cursando creo que ya debe estar en la cámara de los diputados entonces nosotros conversamos señores en el día de hoy con la doctora Mayra Fortuna y estamos hablando de errores innatos del metabolismo enfermedades que son una incapacidad que tiene nuestro cuerpo de poder descomponer los alimentos para que ellos pues hagan lo que su papel entonces entre esas condiciones tenemos la intolerancia a la fructosa esa es una frecuente también esa enfermedad de la intolerancia a la fructosa doctora en que consiste bueno la intolerancia es precisamente la fructosa no puede seguir su camino de degradación es un azúcar que está en las frutas está en las frutas y que se absorbe se absorben tres tipos de azúcares simples que es la glucosa galactosa y fructosa la glucosa es la que utiliza el organismo para mantener la glicemia y todo exacto y para la energía la lactosa la encontramos en la leche y la fructosa en las frutas en las frutas que ellas se van a degradar para convertirse para la aportación de energía la galactosa es que cometen glucosa entonces si esa enzima está defectuosa que comienza también le hace daño hepático importante y daño renal entonces son niños que mueren por insuficiencia renal o hepática o sea se le daña el hígado o se le dañan los riñones entonces estos pacientes por ejemplo deben manifestarse cuando ya al niño le introducen lo que es los alimentos los alimentos la lactación que comienzan a darle frutas vegetales pero muchas madres ustedes saben que comienzan a darle test comienzan también a darle fruta antes de tiempo y el niño en realidad se descompensa y hacen una crisis grande de hipoglicemia le bajan mucho la suerte mucho y eso le dan el cerebro claro entonces vienen las convulsiones y al final fallan nosotros todavía no hemos detectado fructoseña pero no es que no esté no es que no existe no es que no existe exacto porque son enfermedades mundiales que están ahí nosotros hemos diagnosticado además de la galactosa la fructoseña tenemos la glucogenosis tenemos ¿en qué consiste? ¿qué es la glucogenosis? bueno el organismo necesita reservar energía y es a través de la el almacenamiento de ese azúcar es una serie de polímeros de glucosa un grupo de glucosa se quedan a nivel de hígado y cuando el niño tiene un tiempo sin comer que necesita energía el organismo entonces desdobla ese glucógeno para transformarlo en glucosa entonces eso es lo que se conoce como gluconeogénesis o sea un proceso de glucogenólisis de producir de nuevo esa fuente de energía a través del azúcar para dar al azúcar exacto entonces si una de esas enzimas es tan defectuosa que lo que pasa se acumula y agrandan el hígado traen niños que sufren de hipoglicemia son niños que comen muchísimo son niños que dejan de crecer nosotros tenemos varios pacientes con glucogenosis que son tratamientos especiales que se les dan y existen muchísimos tipos de glucogenosis desde una muy severa hasta una que menos severa hemos tenido tres tipos diferentes ¿cuál es el manejo que se les da a estos pacientes doctora? el manejo son muy una vez ya diagnosticado la situación entonces ¿cuál es la ruta terapéutica que se le da en el caso particular de esta enfermedad? de acuerdo a la enfermedad que viene el tratamiento no, no en el caso de la glucogenosis glucogenosis es comida frecuente no darle fructosa ni galactosa sí, frecuente pero eso tiene que ser bien calculado para que el niño pueda crecer adecuadamente pero tampoco llevarlo a la obesidad ¿cuál es la edad en la que se presenta la glucogenosis doctora? generalmente son pacientes que vienen a manifestarse ya a partir de los cuatro o cinco meses de edad donde el niño comienza a presentar la barriguita grande esa es la sintomatología principal y que come mucho la mamá siempre quiere comer mucho y cuando la examina y le está viendo la barriguita grandecita y le dicen que no que esos son gases y cuando tú viene y la examina tiene un hígado bastante grande y el niño no crece tampoco crece ni se desarrolla no se desarrolla adecuadamente y tiene una característica especial porque son niños que tienen una carita de hice de muñeca pero para tú saber qué carita de muñeca tú tienes que conocer la enfermedad y también verlo carita de muñeca con extremidades que son delgaditas porque no se está utilizando la energía necesaria o sea ese niño no se está nutriendo a pesar de que come mucho no se está nutriendo no está llegando no se está degradando exacto los nutrientes no están llegando a la célula y por lo tanto no se está nutriendo exactamente entonces la estrategia en esos casos doctora es alimentarlo de manera periódica tiene que ser con un nutricionista especial en error y nato metabolismo porque no es tan fácil como uno lo estoy diciendo aquí muy fácil tiene que tener un control importante inclusive el tratamiento nutricional y una vigilancia de cómo está ese hígado de que se le puede convertir en una adenoma en tumores ¿entiendes? y sobre todo se va acumulando supongo que hay la restricción del consumo de aquellos alimentos para los cuales es intolerante ¿las frutas en estos casos? en estos casos no se le da fruta porque hay una vía metabólica que se llama neoglucogénese que también está alterada y te daña más hígado estamos hablando de enfermedades que son los llamados errores innatos del metabolismo enfermedades que son poco común pero eso no significa que no existan pero tampoco eso significa que nosotros no tenemos especialistas en el país para tratarlos son pocos pero hoy conversamos con una de ellas la doctora Mayra Fortuna quien es pediatra de formación y que tiene ya toda una vida trabajando en el hospital Robert Ricabral con estos casos nos vamos a una pausa en breve regresamos en cátedra médica porque aquí la salud merece respeto